¡Gracias! 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 ¡Gracias, Padre Celestial! Porque no nos han permitido culminar este proyecto que tantos... Este es su programa, en este legado importante, que este gobierno va a dejar a esta alcaldesa... Y digo nuestra, ¿verdad? Estorio San Pedrano, con este hermoso centro. Las mujeres que van a ingresar al tema de la conducción profesional. Ya no es cualquiera que estas nuevas 21, verdad, que hoy se están graduando, pasaron todo un proceso, un proceso en el cual ella ha sido madrina honorífica de este primer proceso. Estar aquí, quiero agradecer a la primera dama, a nuestra delegada, a los diputados. Lo que yo tengo memoria es que ha apoyado a los emprendedores, porque los emprendedores también comeremos la economía. Quiero que todo Honduras sepa que Ciudad Mujer es la primera generación de conductoras profesionales. Quiero que les demos un fuerte aplauso. Que va de frente, que pega y rompe a la función, ese compromiso, esa determinación que ustedes han tenido. Primero con ustedes mismas. Ciudad Mujer, así que les pedimos que por favor. Yo digo, ¿cómo va a funcionar aquí Ciudad Mujer? Y luego, con el apoyo de todo el equipo, de nuestra directora y el esfuerzo del gobierno, definitivamente yo comparto con ustedes y siempre estoy de punta de lanza porque así es. Entonces, eso somos muchos de nosotros, o tratamos de ser, para que sean beneficiados también todas las mujeres que vienen acá con la esperanza. La primera dama está firmando como testigo de honor. Y un fuerte aplauso para que se leo lo más que los emprendedores. ¿Tiene Marisol no es vista? Edith Agrario Domínguez. ¿Nátaly Domínguez? Edith Agrario Domínguez. Otra motivo.